Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar el haul del ciclo 4 o 3 si no me equivoco de Evo en esta campaña quise enviarle saludos a las chicas que había prometido pero no podré porque me gustaría enviar los saludos yo misma y como pueden ver el día de hoy no podré salir en el video por motivos que ustedes ya saben, algunas ya saben ya les quizás en otro video explicaré lo que estoy ahora pasando pero por ahora no bueno quiero hacer este video porque ya voy a entregar estos productos, acaba de llegar el día de hoy bueno lo primero que les voy a enseñar son productos que fueron para hogar estos son los productos de hogar que se pidió mi amiga Brenda y otra amiga más que ya no están al trabajo lastimosamente no estuve en su despedida estos de aquí son, si no me equivoco son para cepillos, el colino va en el centro y los cepillos van al costado tienen para que entre 5 cepillos, el material es bastante grueso aparentemente parece esto de donde cuando guardábamos los cubiertos, algo así y tiene aquí, a ver, no es con pega pega, es más que todo creo que es sentadito nada más no veo que tenga ni un gancho y aquí creo que es para escurrir el agua me pidieron dos, aquí están los dos luego, este me pidió la sogra de mi hermana, es la mamá de mi cuñado, este cepillo de baño que está lindísimo, lindísimo de verdad tiene estampados rosas, como pueden ver tiene aquí un ganchito que es para agarrar recuerdo que antes yo hacía así los videos cuando no quería salir yo bueno, ahora estoy haciendo lo mismo que antes y aquí tiene un protector, es lo que me encanta tiene un protector para el cepillito o sea, tú lo terminas de usar y aquí tienes un protector de plástico que protege las cerditas que utilizas para el baño está muy bonito, el material es bastante fuerte como lo pueden ver y no es nada pequeño es otro producto que se pidió la mamá de mi cuñado este es un afilador de cuchillo miren, viene en esta cajita este afilador, no creo que lo pueda ah, acá viene abierto miren sus indicaciones y es así no, es así esto es tipo piedra pomés creo que es para limar y el afilador viene aquí tiene dos una y dos pero este es más grueso este es como para tijera y este es para cuchillo dice ahí tiene este es el afilador sí pesa bastante aparte de eso también mi amiga por Facebook me está haciendo ya varias compritas muchas gracias por su apoyo ella me pidió dos de estos peines este peine yo lo utilizo con mi hijita porque no me gusta maltratar mucho su cabello porque se rompen mucho las puntas se quiebran entonces con este peine más rápido se desenrieda es este de aquí me encanta el material hasta ahora no se ha despintado en mi hijita ya lo tengo bastante tiempo es bien ergonómico como para poder sujetarlo viene en la marca aquí de Real Technique y aparte el segundo cepillo es este aquí este cepillo también se pidió mi amiga de Facebook como pueden ver este también creo que es para desenredar la verdad es que no sé también es de Real Technique si no me equivoco no es Technique Advanced Technique perdón estoy diciendo la otra marca no es de Real Technique Real Technique creo que son de brochas no este es un Advanced Technique es Advanced Technique también está muy lindo el material es lindísimo aparte me llegó esta caja de regalo que es porque me pidió un juego de perfume mi vecino se pidió tres desodorantes de la marca ustedes saben mi vecino que le encanta este perfume es de Passion Dance si no me equivoco este de aquí se pidió el completo el set de 60 soles creo ese es el Passion Dance y aparte se pidió unos desodorantes Passion Dance 300 kilómetros y este es el set con el perfume a él creo que le dura como 3-4 meses todo completo es ese aparte también no me recuerdo quien me pidió este polvo pero es un polvo compacto ya viene así se me ha abierto ah mi amiga mi amiga Natalie verdad mi amiga Natalie se pidió es este el polvo compacto es un natural no es ni muy claro ni muy oscuro no sé si viene de regalo la brocha porque vi que llegó una brocha de regalo no sé si es de regalo o es de compra es este de acá no me parece que es de base más me parece que es de rubor creo es este aquí es un este es un removedor de esmaltes también tengo yo no me recuerdo quien me lo ha pedido creo que ha sido mi hermana es este de aquí aparte de eso también me pidieron le voy a mostrar de verdad ahorita no pero les voy a mostrar una cosa muy linda este de aquí se pidió mi amiga Nixie si no me equivoco son 4 pares de aretes aretes brinco creo que es mío a ver vamos a ver aparte creo que sí es mío porque esto se lo pidió creo mi amiga esto es un juego completo de collar este es un par de aretes una cadena esta es una cadena flor que anteriormente ya me lo habían pedido creo es una flor muy bonita que mi mamá creo que se había pedido es una rosita color beige con cadenitas delgadas que es lindísima no lo puedo abrir pero este sí porque creo que este es mío así que vamos a aprovechar en abrir este de aquí para que lo puedan ver este es ay no me recuerdo si es mío me da miedo si no es mío dice 4 pares de aretes dice 4 pares de aretes brincos bidú intercambiable 3 en 1 creo que sí es mío mi amigo creo que no se pidió a ver a ver vamos a tratar de verlo este de aquí espero que sea mío no me recuerdo que yo me pedí este tipo de aretes o no a ver vamos a ver y esta caja es delgadísima a ver a ver a ver sí estos son los así es estos me los pedí yo como que son muy dorados pero están lindos el que más me gustaba es este tipo de estrellas este es atrás del oído se ve tú te pones esto este es el que a mí me gustaba más este tipo laurel está lindísimo y estos de aquí miren están lindísimos ahora voy a otra cosa más me pedí los labiales porque los últimos labiales de ultramate porque yo quiero hacer lo que es un review de estos labiales pero estaban todos en agotados eso es lo que me dio un poquito de cólera me pidieron este pin book no sé qué me lo pidió no lo voy a abrir es un delineador de verdad los delineadores retráctil de Avon son muy buenos mi hermana se pidió varios de esos y son cremosos y son muy buenos también me llegó esto de aquí es un esmalte es de Niles si no me equivoco secador instantáneo secador rápido tampoco sé quién me lo pidió ya veré es así totalmente transparente así que ya lo veremos después antes de enseñarles los labiales quiero mostrarles este hermoso hermoso vestido se lo pidió mi amiga no voy a decir su nombre pero está lindísimo voy a tratar de grabar aparte cómo se ve el vestido les comento en sí la tela de este vestido me sorprendió muchísimo de verdad para mí el costo o el precio de la ropa o las prendas en Eivo me parecen excesivas creo que son muy caras pero en este vestido creo que está 100 soles si no me equivoco está 100 soles este vestido claro que es bastante caro pero el material es lindísimo tiene una tela por dentro forrada el material es la tela no es delgada tampoco es muy gruesa me encanta esto de aquí es como un encaje de verdad lindísimo voy a tratar de grabarlo mientras estoy explicando al final es como que te forma la cintura y luego es en corte A lindísimo talle small de verdad está precioso este vestido espero que lo vean en otra toma aparte me llegaron tres labiales de los cuales uno de ellos son el Move Mother que ya lo tengo el Move Mother me lo mandaron porque llegó el otro negotado y no me parece que me manden un labial que no pido me llegó también este de aquí el Splendid Fuchsia es este de aquí Splendid Fuchsia eso sí lo voy a abrir y me llegó también esto si no me equivoco me lo pidió no me recuerdo si es para mí Hot Punk si creo el Hot Plum este primero vamos a abrirlo pero de verdad me molestó muchísimo que me haya llegado nuevamente es muy lindo ese labial el Move Mother pero no me parece que me llegue si no hay ya simplemente que no me llegue que no me envíen lo que ellos quieren es este espero que se pueda ver es totalmente cremoso tal como se ve en la cámara creo que se ve un poco lila pero es más oscurito solo que la luz no me ayuda está lindísimo por ahora no podré aplicarme los en los labios así que no sé cuánto dure lo que estoy mal no sé vamos a guardar el mod porque no lo voy a abrir después es el Splendid Fuchsia vamos a ver qué tal porque los dos que yo tengo de verdad es que no me han decepcionado para nada por lo contrario me sorprendieron mucho mucho es este labial que queda lindísimo o se ve lindísimo voy a tratar de hacerlo por o este brazo es totalmente cremoso está lindo lindo es como el Mauve creo pero este es más pigmentado es como que este es más Fuchsia ¿no? por algo es Fuchsia es este de aquí de verdad está hermoso estos son los dos los dos labiales que puede abrir el otro no porque ya lo tengo bueno esto ya tenía todo de tips por el video de hoy les quería enseñar lo que es de Gran Bazar una revista que es de Yvon el cual no lo publico yo en mi Facebook porque muchos problemas me trae este catálogo no llega lo que tú pides o si llega llega malogrado y yo para explicarles a las personas que me lo compran a veces no me entienden y al final me quedo yo con los productos entonces no puedo pedir de este tipo de cosas ya pero son cosas muy lindas que a veces me gustaría que llegue tal como se ve aquí o no sé ¿no? no tener ese tipo de problemas porque yo también he pedido cosas y ustedes saben que me ha ido muy mal con estas cosas unos que me llegaron las pilas oxidadas muchas cosas malas y pues al final la perjudicada voy a hacer yo y por eso mejor lo dejo ahí pero solamente para que ustedes lo puedan ver ah y les quería contar he hecho muchas no tantas ¿no? pero he comprado algunas cositas los voy a colocar en el video de compras de mes de marzo he comprado unas cosas muy lindas ya les mostraré ya más adelante y pues Petits esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima bye miren como pueden ver este de aquí es una talla small vienen así las etiquetas aquí está la tela les voy a mostrar esta es la tela gruesa tiene dos una tela que es forrada por dentro la blanca y aparte la blanca pero con el tejido hermoso es un tejido miren está lindísimo el tejido este es las manguitas las manguitas si son desnudas es como que transparentan el brazo pero en el cuerpo no el cuerpo es totalmente llano esto de aquí es así vamos a tratar de verlo así un poco es así de largo está small como les había mencionado hacia abajo es en A todo es en corte A miren y la cinturita acá te va a formar muy lindo a pesar que es así totalmente en un solo color se ve hermosísimo de verdad está muy lindo y me sorprendió mucho el material miren este tulcito que pedí bueno mi mamá me lo compró me lo regaló fuimos a Plaza B y hemos comprado algunas cositas ya les mostraré en el otro hall pero les quería mostrar esto que está lindísimo bueno esto es todo apetitos gracias 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 Gracias.